Yo ya no Digo esto es una gripe Yo ya no Abro picaportes con la mano Yo ya no Toso al aire Yo ya no Pulso la parada del bus Yo ya no Pago en metálico Yo ya no Saludo con besos Yo ya no Saludo en general Yo ya no Abro la puerta del metro Yo ya no Temo por mis mechas Yo ya no Digo que nunca tendré perro Yo ya no Camino acompañada Yo ya no Me saco mocos Yo ya no Soy una guarra Yo ya no Me toco la cara Yo ya no Te como la cara Yo ya no Me comunico sin videollamada Yo ya no Me como las uñas Yo ya no Puedo vivir sin termómetro Yo ya no Sé dónde guardar el papel higiénico Yo ya no Tengo que ver a mi jefa Yo ya no Digo que esto es de gota media Yo ya no Me borro mi loca del Netflix Yo ya no Tomo ibuprofeno Yo ya no Como lechugas y jamuquina Yo ya no Visito el bar de la esquina Yo ya no Hago orgías Yo ya no Pues sí, hemos dejado todo atrás Algunas cosas nos gustaban Pero ya no podemos hacerlas Porque como dijo Heráclito Un señor de mi libro de filosofía Un hombre de pensamiento avanzado No como el rancio de Parménides En esta vida todo fluye como un río Y lo que ayer sí, pues hoy ya no Y encima esta vez lo han dicho Unos mandamases también Que hay que ser flexible Hay que ser chaquetera Y abrazar los cambios La vitamina D es ahora secundaria Y lo importante es quedarse en casa Y parar el contagio Así que viva Heráclito Y confiemos en que mañana el río Nos lleve a un nuevo fluir Con un escenario en el que navegar Felizmente sin virus Hay que ser chaquetera ¡Viva Heráclito! Yo ya no Yo ya no, yo ya no Yo ya no Yo ya no, yo ya no, yo ya no Yo ya no Yo ya no, yo ya no Yo ya no, yo ya no, yo ya no Gracias.